construyendo la biblioteca del futuro. Esta es la primera parte, la siguiente va a ser presentada el próximo jueves con otras áreas, con otros temas. En particular, el día de hoy vamos a hablar de... un segundo, por favor. Básicamente se titula Una mirada al catálogo de libros electrónicos en español y lo que pretendemos básicamente es presentarles otras alternativas a las tal vez ya conocidas por muchos de ustedes, que me gustaría ir detallando más adelante. La agenda del día de hoy quisiera comentárselas para que conocemos un poquito más de qué vamos a hablar. Vamos a arrancar con una pequeña introducción, vamos a hablar también de estos recursos ya bien conocidos por ustedes, las bases de datos de e-books y también las colecciones temáticas, para pasar después a los títulos en español que se adquieren a perpetuidad. Vamos a también hablar un poquito del catálogo de libros electrónicos de EBSCO, EBSCO Host Collection Manager, y también comentarles que, bueno, tenemos el agrado y el gusto de contar con algunos de los editores que hoy en día nos están participando con sus catálogos, que sus catálogos están disponibles en el nuestro para justamente la adquisición de títulos. Los editores que van a participar es Hugerman Editores de Argentina, Inkit de México y Ediciones Acá del México también. Eventualmente los vamos a ir presentando a sus participantes y quisiera yo nada más agregar que en el caso de Hugerman Editores ellos han tenido un problema técnico por el cual no van a poder participar, pero bueno, me han confiado y voy a tener el gran honor de presentarlos, aunque transmito las disculpas del caso, pues obviamente es un contenido que conozco brevemente. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. La historia un poco de EBSCO e-books viene desde el año 98, donde una compañía en la ciudad de Boulder, Colorado, en los Estados Unidos, tiene una idea muy interesante de poder generar lo que ellos consideraban como una especie de librería electrónica, un lugar donde podrían acceder los usuarios y adquirir sus libros en formato electrónico. Esta empresa se llamó Net Library y lamentablemente por una cuestión, yo creo, en este momento de tiempo y de limitantes en la tecnología, no progresó y duró poco tiempo en el mercado, repito, con una idea muy interesante, pero tal vez con modelos y con una carencia de tecnología necesaria para poder presentar esto como se debería. Por tal hecho, esta empresa va a la quiebra y es adquirida en el año 2002 por OCLC, muchos de ustedes lo deben de conocer, esta empresa muy importante, también en el rubro de los servicios de información. Y durante estos años, ocho años aproximadamente, OCLC le da varios intentos de promover a Net Library como tal. Hay varias empresas de la industria editorial, de la industria de servicios de información que están interesadas, que participan con proyectos, algunos realmente se consolidan y salen al mercado, pero con poco éxito. El mismo EBSCO participó de un proyecto en el cual estuvo involucrado durante algunos años para vender libros electrónicos, sin que, bueno, fuera en ese momento más que una asociación, una sociedad. Pero en el año 2010, EBSCO toma un poco la posta en la mano y dicen, bueno, adquiero todo Net Library. Y es entonces cuando ya podemos empezar a hablar de que EBSCO tiene un catálogo de libros electrónicos para ofrecer. Con el aparato de, digamos, de todo el licenciamiento que tiene EBSCO, le da un crecimiento muy amplio en términos de cantidad de publicaciones, cantidad de editoriales, temáticas, y cambia el nombre a EBSCO e-books. Esta plataforma hoy en día se conecta o se puede acceder vía EBSCO Host, la plataforma que utilizamos para nuestras bases de datos de revistas. Y hoy en día, la cantidad de idiomas que se están manejando ya en términos de los catálogos son 137 y estamos trabajando con unas 5.600 editoriales de todo el mundo. Por supuesto, el idioma español es muy importante, aunque bueno, también existen otros idiomas como el inglés, el alemán, el francés, el italiano, entre otros, y obviamente muchísimos más. En el caso de lo que yo hablaba hace un rato, las soluciones que hoy en día ofrece EBSCO como e-books son las suscripciones a bases de datos. Estas bases de datos contienen una cantidad importante, cientos, miles de títulos. Estas bases de datos están organizadas de formas temáticas, hay bases de datos multidisciplinarias. Y también existe lo que se llaman las colecciones temáticas. Para dar una idea de esta situación, ustedes tienen aquí en pantalla ahora las diferentes colecciones que se adquieren bajo suscripción. Tenemos una colección académica que es multidisciplinaria, algunas específicas, como lo que viene de Harvard, de la Universidad de Harvard, después ámbitos más amplios en lo que es ciencias económicas, un poco la medicina, educación, informática, etc. Todas estas, en la medida que nos permiten los editores, vamos incluyendo sus títulos en estas colecciones. Y además, obviamente, pues no están todos los editores que tenemos y tampoco están todos los idiomas en los cuales estamos trabajando, ¿no? También. La otra opción, también bastante conocida, son las colecciones por tema. Y esto es generado por un equipo de bibliotecarios que se dedica exclusivamente a hacer colecciones, ya sea bajo una demanda que percibimos o particularmente, digamos, por solicitud de algún cliente. Y bueno, esto lo vamos generando y queda ahí. La idea de estas colecciones es ir definiendo temas y con base a las ediciones nuevas que van saliendo se generan grupos, catálogos. Y ustedes pueden ver ahí que hay cosas específicas, por ejemplo, como lo que sería la electrónica, la electricidad o la filosofía, etc. Es una lista grande, aquí solo presento un ejemplo, pero es algo que ustedes pueden adquirir y año con año ir comprando estas, suscribiendo, perdón, a estas colecciones que están ahí. Ahora bien, si nosotros hablamos en particular de los títulos en español, quisiera yo hablar de la tercera alternativa que se tiene como acceso a estos cibus. Y se trata de la compra con acceso a perpetuidad. Esta opción les permite a ustedes generar una compra única, y que estos libros vayan quedando en su colección electrónica. Esto es un modelo que no es generado por libre albedrío de EBSCO, sino que tiene un grupo consultivo que están conformados por los pecarios y que ellos nos han compartido esta situación de poder incluir, disculpen, esta situación de que nos permitan... Un segundo, por favor. Como les decía, lo interesante aquí es la posibilidad de que ustedes puedan adquirir estos títulos, la perpetuidad, y estos grupos consultivos nos ayudan para saber cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que la biblioteca realmente necesita. En ese sentido, puedo decirles que una de las cosas que más les gusta al bibliotecario es comprar el libro por una única vez, en lugar de pagar suscripciones. Los modelos en el mercado son variables, etcétera, pero es lo que nos han dejado saber y queremos seguir esa línea. Entonces, la idea sería que ustedes puedan adquirirlos uno por uno, poder seleccionar los títulos que sean de su conveniencia. En esta área tenemos aproximadamente unos 56.000 títulos, un poquito más, y también contamos con libros electrónicos. Perdón, con audiolibros. Hay editores, en este caso, de México, por supuesto, de España, de Colombia, de Argentina, Perú, Chile, y por supuesto, de Estados Unidos, que son editoriales que, si bien están dentro de un país de habla inglesa, tenemos la posibilidad de contar con sus ediciones en España. Por supuesto, las áreas son variadas, y, pues, obviamente, hay siempre para cubrir cualquier necesidad. Para darles una idea de las editoriales en español con las que trabajamos aquí, estos son algunos ejemplos, no voy a pasar páginas y páginas, pero quisiera yo presentarles básicamente esta lista. Las temáticas que se están aquí incluyendo, bueno, pues, son principalmente el área de ciencias económicas, el área de arquitectura, con todas las áreas, digamos, afines, toda la parte de ciencias sociales, de humanidades, y, en este caso, también lo que cubrimos las áreas de ciencias exactas y biológicas, por supuesto, el área de la salud, incluyendo áreas interesantes como, y que no hay tantos contenidos a veces, como el área de los deportes y educación física, y, por supuesto, como atendemos muchos tipos de bibliotecas, estamos hablando de títulos para el área infantil, juvenil, todo lo que es ficción, autoayuda, inclusive hasta cosas de no ficción también. Una cosa importante también son los audiolibros, que cada vez están tomando más importancia, sea por entretenimiento, sea por atender necesidades especiales de autores, perdón, de usuarios de la biblioteca, por lo tanto, bueno, incluimos aquí diferentes temas generales que están incluidos en nuestra colección de audiolibros. Y bien, toca ahora el turno de hablar un poco de lo que es EBSCO Host Collection Manager, también conocido por sus siglas como SM, que no es otra cosa más que nuestro catálogo de libros electrónicos, de audiolibros y de revistas. Revistas que son más que nada, en este caso, de lectura general, que son las que se obtienen a través de nuestra plataforma FIF, Flipster. Pero esta plataforma vamos a hablarla en otra sesión, no vamos a tocar nada de eso, vamos a hablar del catálogo. Bueno, el catálogo básicamente tiene esta página en la cual ustedes van a poder entrar. Este catálogo está disponible para todos los clientes de EBSCO, por lo tanto, bueno, si no tienen una clave de acceso, la pueden solicitar a el representante de ventas que los atienda. Y una cosa interesante es destacar, que me gustaría, no sé si todos vean mi cursor, pero en la parte superior hay dos solapas, una que está dedicada solamente a los libros y audiolibros, y en la siguiente, otra que está dedicada a las revistas, estas revistas de lectura general. Y van a poder navegar haciendo búsquedas particulares, que después vamos a ver algunos ejemplos, y también encontrando, o la posibilidad de encontrar diferentes áreas temáticas, o colecciones, o editoriales, etc. Aquí se aparece siempre alguna novedad, alguna noticia, y la navegación también puede usarse a través de diferentes ayudas que están en este costado. Una de las cosas que ustedes van a poder ver aquí, cuando hacen una búsqueda, en este caso por editorial, van a encontrar un listado parecido a este, donde va a presentar los títulos, mayormente están disponibles las portadas de esos títulos, sus autores, el editor, que en este caso es uno de los que nos acompaña el día de hoy, Ediciones Acal, los años de publicación, y la temática, que en este caso está definida, y a través de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y obviamente, pues, cosa no menos importante es saber el valor del libro, para que ustedes puedan corroborarlo o compararlo contra sus presupuestos. Puede uno limitar por audiolibro solamente, o por idiomas y otras opciones. En fin, no me voy a detener a hacer un repaso a conciencia de esta plataforma, porque tenemos cursos que también ustedes pueden combinarlo con mis colegas en el área de ventas, hay cursos particulares para esta plataforma, que van más a fondo. Una de las cosas que quisiera yo destacar, y que permite hacer este catálogo, es que podemos abrir cualquiera de estos títulos, y ver la tabla de contenido, lo cual nos va a apoyar en nuestra decisión de adquisición, y conocer un poquito más a detalle la publicación. Simplemente para redondear un poco la funcionalidad de este catálogo, de Escojos Collection Manager, que nos va a permitir, bueno, ubicar libros electrónicos, audiolibros, y revistas de lectura general. Tenemos la posibilidad de hacer búsquedas muy particulares, muy específicas, ya sea por título, autor, editorial, materia, ICBN, entre otras cosas que también permite, y obviamente polidioma, que es algo bien importante en este caso. ¿Qué nos va a ayudar? Bueno, vamos a conocer qué es lo que hay, y cuánto cuesta, qué es lo que al final de cuentas nos interesa cuando queremos adquirir un edido. ¿Qué tipo de modelos de adquisición están disponibles? Hay variedades de, no muchas, pero hay diferentes modelos, de un usuario, de muchos usuarios, en fin, hay varias de ellas, que ahí podrán saberlas, las cuales están disponibles para cada título. Vamos a poder conocer una ficha bibliográfica y una tabla de contenido. Se pueden generar alertas para que ustedes obtengan la última información disponible de qué se está publicando, qué publica un autor, qué publica un editorial, etc. Y para aquellos títulos que ustedes ya hayan adquirido, es muy fácil obtener un formato MARC para poderlo incorporar a sus propios catálogos. Y obviamente, pues no, el último pero no menos importante es la gestión y la compra. Es decir, aquí van a poder ustedes, como jefes de adquisiciones, como encargados de las compras para sus bibliotecas, generar una especie de posibilidad de ofrecer esto a sus profesores o a sus personas que toman la decisión de compra, de poder navegar y que ellos hagan sus listas para que posteriormente ustedes, como encargados de compra, gestionen la misma y puedan hacerla directamente online o bien a través de mis colegas en el área de ventas solicitando las listas finales de adquisición. Entonces, es un recurso muy interesante que, repito, está disponible para todos nuestros clientes y sería muy bueno y muy interesante que pudieran sacarle un poco más de provecho. Otra de las alternativas que tenemos para adquirir es a través de nuestra empresa hermana, parte del grupo, que es Gobi, justamente. Gobi es una proveedor de libros que tuvo su crecimiento dentro de Estados Unidos. Actualmente se está expandiendo o ya se expandió hace tiempo a todo el mundo. Y Gobi, todos los libros disponibles a través de nuestro catálogo Escojos Collection Manager también se encuentran en Gobi y pueden ustedes adquirirlos a través de ellos. De hecho, tenemos representantes en varios países de Sudamérica, América Latina y del mundo que se encargan de trabajar solamente con esta plataforma. En realidad, aquí lo que hacemos es expandir la posibilidad, abrir una ventana más de oportunidad para nuestros editores asociados y ofrecer a nuestros clientes una alternativa también mayor para conseguir libros electrónicos. Y finalmente aquí, bueno, pues quiero cerrar con una pequeña reflexión que es básicamente basada en la experiencia que he tenido como gerente de relaciones con editoriales. Y es algo que ustedes tal vez ya lo saben, tal vez no, pero quisiera yo volverlo a poner aquí en claro. Una de las cosas que suceden siempre es que se requieran, o sea, exista la necesidad de tener un libro electrónico de algo que se conoce o de una versión que se conoce en papel y lamentablemente hoy en día aún no es así. Hay muchas cosas, hay muchas ediciones, hay muchos títulos que no están, no tienen un homónimo en formato digital. Otra cosa que es bien interesante que ustedes sepan es que, por supuesto, no todas las plataformas que hoy en día trabajan con libros electrónicos, trabajan con todas las editoriales. Como siempre, hay exclusivas, hay acuerdos y a veces se puede tener o no se puede tener esos títulos o esos editoriales, esos fondos editoriales. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es cuestión de acuerdos, de condiciones, etcétera. Similar también a como ustedes tendrían disponible versiones en papel. Un proveedor lo tiene, el otro no. No todas las plataformas tienen las últimas ediciones disponibles, es decir, que aunque una plataforma pueda ofrecer el contenido de un editorial, no significa que tenga absolutamente todo lo que esta editorial edita. También hay una cuestión de acuerdos, de comerciales, por supuesto, y donde muchas veces el editor se reserva para él mismo, para él mismo, la venta de algún bestseller, de alguna obra que se sabe que tiene mucha relevancia y obviamente pues no queda disponible para todos, sino solamente lo vende el propio editor. Ahora, hay otros casos en que ese editorial y ese título particular que ustedes desean adquirir están en diferentes plataformas y obviamente en ocasiones pues el precio va a variar y las condiciones de acceso a él también. Entonces, es algo para tenerse en cuenta. Otra de las cosas importantes es que los mecanismos de entrega varían siempre y aquí por mecanismo de entrega haciendo alusión a la versión impresa lo que quiero decir más que nada es la plataforma de uso. Hay que ver como dice ahí abajo la calidad del servicio es variar también plataformas más preparadas para usarse por ejemplo dentro de una biblioteca hay que ver la facilidad de uso la asistencia que se dé la capacitación que se dé en la misma en fin hay varias cuestiones a evaluar dentro de esto y por supuesto una cosa no menos importante es la integración con otros recursos que se tengan en la biblioteca. Y antes de terminar de concluir esta pantalla me gustaría ir a la siguiente con el fin de presentarles una cosa de las que estamos muy orgullosos. Este es una es un reconocimiento que se hizo este año a EPSCO donde esta institución es una empresa inglesa que no tiene nada que ver con EPSCO generaron lo que se llama Aspire Project y esto es básicamente una declaración o un establecimiento de patrones o parámetros para medir la accesibilidad en las diferentes plataformas. Bueno EPSCO ha sido reconocido con el 100% y entre las cosas que se evalúa para justamente tener esta categoría de Gold dentro de las Power Project son lo que ustedes ven aquí abajo ya sea que primero que nada pues es la accesibilidad y creo que va mayormente enfocado a poder atender lectores con disminución en sus sentidos una de las cosas es pues la compatibilidad con los lectores de pantalla también con los lectores para hacer la lectura de personas invidentes y también lectores que la plataforma nos cuente para aquellas personas que también quisieran escuchar solamente. Muchas cosas tienen que ver también la navegación cómo están descritas las imágenes la parte de asistencia por parte del proveedor la información de contacto de los tiempos de respuesta el diseño de las pantallas etcétera. Así es que bueno nuevamente estamos orgullosos de poder contar con este reconocimiento por parte de un tercero solamente se dedica a bueno no solamente entre otras cosas se dedica a evaluar plataformas. Quisiera yo concluir aquí con el hecho de que pues tal vez una cosa lógica pero como nos corren estos tiempos hoy en día se necesita contar con una lista casi tan larga o tan importante de proveedores en formato digital como lo veníamos haciendo con los proveedores de formato impreso para la adquisición de títulos. Bueno aquí concluyo yo agradezco su atención y voy a continuar antes de pasar la palabra a empresa Inkit con una pequeña presentación por parte de de parte del lector Ugerman esta editorial como lo mencioné antes es una editorial argentina que tiene ya mucho tiempo de existencia en el mercado casi 50 años y que una de las áreas en las que se mueve más es obviamente todo lo que es el ámbito científico y de ciencias económicas mayormente enfocado a diferentes planos sería la educación terciaria universitaria y profesional y bueno ahí les dejo la dirección de su página web para poder verificar su existencia una de las cosas de las áreas temáticas en donde ellos trabajan son las que ustedes están viendo aquí pero yo quisiera hacer una especial mención con respecto a la hotelería la gastronomía y el turismo en la experiencia que he tenido de muchos años de trabajar en ventas y luego en esta parte de licenciamiento de contenidos en las áreas hay áreas muy muy particulares casi diría yo nichos en donde a veces no hay muchos editores y justamente todo lo que tiene que ver con el turismo es una área de esas que en donde cuesta a veces trabajo conseguir cosas ¿no? otra área por ejemplo es los deportes de enfermería y a veces hasta diría la veterinaria y hay un número más reducido de editores en comparación con los que tocan otras áreas más vamos a llamarles tradicionales ¿no? dentro de la dentro de las áreas de conocimiento y bueno finalmente dentro de esta área de hotelería y gastronomía pues Huggerman lo que plantea y su intención su objetivo es ampliar justamente para que se puedan cubrir estas áreas particulares en el área todo relacionado al turismo ¿no? la gestión de eventos gastronomía alimentos la hotelería todo esto bien yo pido disculpas a editor Huggerman no soy la persona más ideal para comentar y para informar de su desarrollo de su catálogo pero quise por lo menos cumplir con ustedes para que tengan esta posibilidad bien yo quisiera en este momento entonces pasar el control para nuestro colaborador el día de hoy nuestro participante que es Diego Echeverría de la empresa Inkit hola buenas buenos días bueno me parece que ya ven ya ven mi pantalla ¿verdad? ya se ve la presentación yo la veo pero sí muchísimas muchísimas gracias por la confirmación pues de entrada quisiera agradecer la oportunidad a Ricardo a los organizadores de la de la plática y a EBSCO por la oportunidad y por el espacio sería lo primero y de verdad muchas muchas gracias y a todos ustedes que están conectados y que nos verán también posteriormente en la grabación de la de la plática pues enviarles un saludo hasta donde quiera que que estén y esperar que estén a salvo y bien en estos tiempos complicados pues nosotros básicamente vamos a contar o vamos a platicar de manera rápida pues qué es nuestra empresa a qué nos dedicamos y cómo es que en colaboración con EBSCO podemos ayudar a bibliotecas a instituciones educativas y a instituciones que están en la en la adquisición de publicaciones digitales bueno como ya mencionaba mi nombre es Diego Echeverría soy el director general de Inkit y nuestra empresa nació alrededor hace alrededor de siete años en la Ciudad de México nacimos originalmente como un sello editorial teníamos pues la intención de lanzar nuestro sello con nuestro propio catálogo buscamos a nuestros autores hicimos todo el proceso editorial que ustedes ya conocen con la la característica o o o la 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 intención de que no se imprimieran que nunca se mandaran a a imprimir sino que siempre fueran en formato digital eh fuimos la primera editorial en nuestro país en hacer eso entonces eh pues llegamos a tener un catálogo de alrededor de doscientos títulos como sello editorial eh y afortunadamente hicimos mucho ruido en el mercado por ser los primeros cien por ciento digitales y eh pues sonaba el teléfono de instituciones públicas y privadas de editoriales que nos pedían si podíamos darles un curso o de plano hacer la conversión de sus títulos a formato digital recordemos que hace siete años por lo menos en México y en la mayor parte de América Latina el ebook o las publicaciones digitales era algo sumamente novedoso habían muy pocas en México no habían eh pues muchas plataformas de venta de libros digitales ni siquiera tenían tienda para nuestro país entonces como digo pues hicimos mucho ruido y eh al ver esta necesidad en el mercado lo que hicimos fue una pausa y eh pues un poco poner de lado el sello editorial y más bien reinventar la empresa y convertirnos en lo que ahora se le llama un agregador de contenido un agregador de contenido es eh básicamente lo que viene siendo el distribuidor en el formato de papel aquel que busca las editoriales tiene las camionetas tiene las bodegas y contacta a los puntos de venta pues nosotros hacemos el mismo proceso pero en formato en formato digital le llaman agregadores y con este servicio apoyamos a editoriales en once países del mundo que si bien tenemos un un grupo fuerte en México en el país también tenemos editoriales en Argentina en Perú en Chile en Colombia pues prácticamente todo toda América Latina un par en Estados Unidos algunas más en España y a pesar de que sé perfectamente que es América Latina lo menciono aparte porque es un mercado muy particular también en en Brasil en Brasil tenemos también un un buen grupo de editoriales que que trabajan con nosotros como les decía como serie editorial tuvimos doscientos títulos como agregadores de contenido al día de hoy tenemos cincuenta y cinco mil títulos en línea son libros un poquito más adelante hablaré de ellos pero tenemos tenemos un poco de todo y para todos los los gustos los voy a dar siguiente pues ¿qué hacemos? lo que hacemos y les cuento un poco el proceso de nuestro servicio y de lo que de lo que otorgamos a las editoriales porque al final se va a ver reflejado en los títulos que damos por ejemplo a EBSCO y que pueden llegar hasta ustedes a sus bibliotecas nosotros nos dedicamos todos los días de la semana todos los días del año a buscar nuevos sellos editoriales sellos editoriales públicos a instituciones educativas a universidades a secretarías de educación secretarías de cultura instituciones públicas y a instituciones privadas sellos editoriales privados a empresas cuando las buscamos y tenemos las citas con ellos lo que hacemos es primero revisar si su catálogo ya está en formato digital lo cual es un paso más y si no los apoyamos en convertir su catálogo a formato digital al formato adecuado para que una vez cargado en este caso en EBSCO ustedes en sus bibliotecas sus estudiantes sus visitas puedan verlos de manera amigable puedan hacer anotaciones puedan revisarlos etcétera etcétera lo sube a nuestro a nuestro sistema y cuando ya está en nuestro sistema él puede decidir en qué puntos de venta va a distribuir su contenido ellos por ejemplo manualmente activan EBSCO activan como bien decía como bien decía Ricardo cada editor tiene ciertos derechos y ciertos territorios y hasta ciertos modelos en los que puede activar o que puede distribuir sus libros sus contenidos entonces pues en nuestra plataforma él decide digamos va a activar EBSCO en México Argentina Colombia y Perú a un precio de X pesos y va a activar ciertos modelos de compra que sea perpetuidad que si por suscripción etcétera una vez que ellos la activan nosotros nos encargamos de entregar esa información a EBSCO y de administrarla cuando digo administrarla me refiero a que ya que el libro está vivo el libro está vivo participamos junto con la plataforma para hacer promociones para empujar las publicaciones para que digamos el regreso a clases estén en las mejores en los mejores carruseles cuando hay una universidad que habla de temas técnicos acercamos los títulos de las editoriales que tienen ese tipo de contenido y trabajamos en conjunto con ustedes para acercarles el catálogo adecuado ahora en cuanto al catálogo tenemos como les como les mencionaba tenemos un poco de todo no somos un sello editorial ya no lo somos ya no hacemos nuestros propios libros sino que trabajamos con muchas editoriales y les apoyamos a que su contenido llegue a buenas manos esto es una una tabla rápida por supuesto son son datos 100% digamos desagregados no podemos compartir datos delicados pero tenemos un 10% de títulos relacionados a tecnología un 23% a no ficción un 30% a ficción y a ciencias un 37% eso sería más o menos el catálogo que tenemos el día de hoy en el sistema y que a su vez entregamos pues al punto a EBSCO en este caso para que les haga les haga llegar autores un poco de todo yo la verdad que los los libros técnicos no son mi fuerte personal pero bueno autores tenemos desde Sergio Aguayo en política y análisis tenemos Elena Poniatowska Guadalupe Loaesa Monsivay en libros infantiles tenemos a Pancho Hinojosa bueno hay un poco de todo para todos los gustos y para todas las necesidades y eso es básicamente nuestra nuestra labor que el catálogo continúe creciendo y que siempre tengan muchos más títulos ahora también hacemos otra otra labor cuando recibimos por ejemplo una llamada de la biblioteca o directamente del canal y nos dice oigan estamos buscando libros de tal tipo o estamos intentando encontrar a tal editorial lo que hacemos es que nos damos a la tarea de buscar a ese sede editorial o de buscar editoriales que tengan ese tipo de contenido para poder agregarlos al sistema con esto quiero decir que es muy muy importante que mantengan comunicación con Ricardo con el equipo de EBSCO para hacerles saber qué tipo de títulos qué tipo de información requieren para su institución y él a su vez por supuesto nos lo compartirá si no es que ella lo tiene porque el catálogo de EBSCO sin duda es muy 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 grande en la siguiente esto es una pequeñísima muestra no no pusimos todas las editoriales intentamos poner una muestra de las más importantes en cuanto a temas de investigación técnicos etcétera son algunas de las editoriales que trabajan con nosotros como pueden ver pues tenemos editoriales mexicanas y otros países de América Latina está por supuesto el Colegio de México todos los títulos del Colegio de México en digital los contamos con ellos Oxford University Press el CIDE cualquier contenido del CIDE que haya publicado en este formato está a través de nuestro sistema y entonces a través de EBSCO el Colegio Nacional el Colegio Sonora Manual Moderno por ejemplo bueno pues ediciones era en otros temas no tan técnicos pero bueno excelentes publicaciones y pues como les decía nuestra intención es continuar aumentando el catálogo trabajar en conjunto con el punto de venta con la plataforma para poderles hacer llegar este contenido a ustedes esto es básicamente la historia de nuestra empresa lo que hacemos el contenido con el que trabajamos y pues planes para este año que se verán reflejados en el catálogo audiolibros audiolibros ya tenemos audiolibros ya estamos regresando con cada uno de los sellos editoriales a pedirles sus audiolibros y si bien el tema del coronavirus nos afectó un poco en tiempos este año estaremos lanzando un muy buen catálogo con audiolibros que les daremos saber a través de Ricardo y su equipo y con eso pues tendrán un formato un formato más para poder hacer llegar a sus lectores o bueno ahora a sus escuchas pues Ricardo básicamente eso es lo que yo les puedo platicar con muchísimo gusto si hay tiempo más adelante y hubiera alguna duda estoy a sus órdenes y para concluir pues les dejo mis datos de contacto soy Diego Echeverría soy el director general de Inkit es la página de la compañía y bueno ese es mi correo personal donde con muchísimo gusto nos podría atenar y si no por supuesto a través de Ricardo y de la plataforma estamos a su suerte muchísimas gracias Diego muy interesante yo quisiera al público en general que nos escucha decirles la posibilidad de hacer preguntas en cuanto ustedes quieran por el chat los vamos a ir gestionando una a una en este momento obviamente no pero al final vamos a dar un espacio para que puedan hacer las preguntas o en su defecto responderlas las que ya nos hicieron entonces lo que pediría ahora sería que por favor Raimundo Raimundo Cruz nos acompaña de Editorial Acal México pueda tomar la palabra yo voy ahora a compartir la sesión para que o pasar el control de la sesión para que él pueda abrir su powerpoint Raimundo te recuerdo que tienes apagado el micrófono para que puedas activarlo ¿ahí estoy? ahora sí ahora sí muy bien muchas gracias Ricardo buenos días a todos voy a compartir mi pantalla bueno ahí empezamos bueno pues mi nombre es Raimundo Cruz soy el gerente general de ediciones acá en acá en México ¿no? voy a compartirles acerca de la historia y el contenido y todo lo que hacemos en Acal como grupo ¿no? voy a contarles que es una editorial con 50 años que tiene una ideología muy de pensamiento crítico con temas muy de ciencias sociales y humanidades muy diversos de pensamiento diverso y de pensamiento antagónico ¿no? actualmente tiene un catálogo de más de 3.500 títulos en más de 150 colecciones desde luego lo más fuerte de nosotros es la parte de ciencias sociales humanidades arte música arquitectura también tenemos textos de arquitectura y una parte perdón Raimundo que te interrumpa pero no estamos viendo tu pantalla todavía ay perdón a ver a ver sí recuerda abajo en los botoncitos redondos hay una flechita para arriba y después vas a tener la oportunidad de compartir la que tienes abierta con la presentación a ver ahora creo que sí está cargando y nada más ponla como forma de presentación para que la veamos en toda la pantalla perfecto ahora sí perdón la interrupción sí no está bien perdón no me puedo ver del otro lado pero bueno está muy bien les hablaba que bueno la editorial tiene más de 50 años y actualmente estamos en en la parte de ciencias sociales humanidades con una línea muy fuerte de pensamiento básicamente crítico social antagónico decía que hablábamos de temas de humanidades y de y de arte y de literatura la literatura va desde la literatura clásica de la grecia antigua hasta el siglo 21 desde luego que también tenemos literatura contemporánea y muchas de las ediciones de acá tienen que ver que son libros clásicos con una muy buena traducción una muy buena manufactura de traducción y con muchos en muchos casos las ediciones tienen estudios cuerpo crítico que las enriquecen ¿no? actualmente también estamos incursionando desde México en libros infantiles y juveniles que vamos a empezar a divulgar ya hemos publicado algunos hay una coedición que hicimos con una editorial argentina que se llama Chirimbote que son títulos infantiles de una serie que se llama antiprincesas y antihéroes ¿no? entonces desde México nosotros estamos desde el 2010 desde aquí operamos lo que es Centroamérica el Caribe y Estados Unidos y tenemos actualmente algunos sellos ¿no? como parte del grupo el más importante desde luego es ACAL y uno de los grandes sellos importantes es Siglo XXI España ahorita explicaré un poco más adelante cada uno después de nuestras colecciones una de las más importantes colecciones del grupo ACAL son la de cuestiones de antagonismo son ensayos críticos ¿no? sobre pensamiento de colonial o antagónico ahí tenemos autores importantes como de la Bocchiché o Althusser o David Harbeck aquí los presento esta colección por ejemplo tiene unos 120 títulos ¿no? de los cuales es una de las colecciones más emblemáticas de ACAL otra de las colecciones también es una que se llama pensamiento crítico es una colección de unos 130 títulos ¿no? que aborda temas muy importantes de la sociedad críticos que muchas veces no van en contra de las modas o van en contra de la del establishment cultural del momento ¿no? eso a veces es muy reflexivo y la intención es precisamente poner a la vista esos temas ¿no? que a veces no son cómodos pero son importantes de reflexionar ¿no? otra de las bibliotecas pero una de las colecciones es universitaria es una colección muy amplia tiene unos 350 títulos dirigidos específicamente a un público universitario desde luego siempre en el área social de las humanidades ¿no? una de las colecciones también muy emblemáticas de ACAL es esta de básica de bolsillo ¿no? en su mayoría son libros de literatura muchos de literatura clásica de lengua española que tienen muy buena traducción tiene también literatura francesa alemana eslava italiana francesa y también tiene libros de una colección muy importante de adorno sobre ensayo de música de filosofía también tiene temas de pensamiento político como pueden tener las obras de Carlos Marx o muchos ensayos más sobre temas políticos está va dirigido a un público universitario también tocan muchos temas de diferentes es una biblioteca básicamente multistemática ¿no? otra colección que también hemos emprendido hace bastante con bastante éxito es esta de los grandes libros son una serie de libros de libros icónicos ¿no? sobre grandes hitos de la literatura universal la gran característica que tiene esto es que son anotados tienen notas al pie y al lado y estudios complementarios material bibliográfico todo lo que tiene que ver son profusamente ilustrados acerca del tema y de la de la obra ¿no? en este caso por ejemplo aquí está Frankenstein tenemos el de Drácula el de Peter Pan el de Alicia en el país de las maravillas y este que es uno de los más importantes de Lovecraft ¿no? entonces en este es como para fans realmente de gente que le gusta el autor o el libro específicamente es como un libro de colección prácticamente ¿no? este otra colección es esta que es Vía Láctea que también son libros clásicos aquí lo que importa y lo menciono nuevamente es el tema de la traducción y de la del cuerpo gráfico en este caso son libros muy muy bien editados son de pasta de pasta dura en tela ¿no? con un papel muy fino son básicamente muy emblemáticos estas ediciones también ¿no? una colección que nosotros editamos desde México acá en México no solamente distribuye sino también editamos es esta colección que se llama Interpares es sobre pensamiento decolonial ¿no? la idea de crear esta colección desde México es precisamente reflexionar desde América temas de decolonial ¿no? aquí hay autores importantes como Enrique Dussel o Pablo González Casanova o Aventura dos Santos que reflexionan acerca de la de la filosofía digamos de los países de América Latina ¿no? otro de los sellos también les quería comentar es el sello de siglo XXI España ¿no? ustedes más o menos hay un poco la historia de los siglos ¿no? nosotros el grupo adquirió siglo XXI España ¿no? siglo XXI México y Argentina ellos forman parte de un de un grupo y nosotros tenemos el siglo XXI España compartimos parte del catálogo de hecho por territorio nosotros comercializamos mucho del siglo XXI México los clásicos los comercializamos en España y a su vez también rescatamos mucho el libro del catálogo histórico y seguimos editando libros en la misma tendencia y en la misma filosofía del catálogo emblemático de lo que era siglo XXI México en este caso es el de España que son ensayos muy duros muy críticos ¿no? y este con esa misma tradición que ha tenido siglo ¿no? cuando fueron sus orígenes aquí en México ¿no? este catálogo tiene alrededor de unos 350 títulos ¿no? este y es para nosotros muy importante también porque va en nuestra línea ¿no? otro sello también realmente es nuevo pero es parte de la dinámica que tenemos este se llama FOCA es sobre periodismo crítico y sobre periodismo de investigación básicamente hay libros que son básicamente temas de momento temas coyunturales siempre en el tema crítico uno de los últimos libros que hemos sacado es este de Deglia que estamos poniendo aquí que tiene que ver con el extractivismo es una luchadora social que tiene que ver con el extractivismo en América Latina en este caso en Guerrero ella hace todo una narra toda su historia a través de de sus vivencias como luchadora social en el estado de Guerrero ¿no? de todo el abuso de las mineras ¿no? es un ejemplo por aquí este otro de los otro de los sellos es Germán Blumen Germán Blumen es muy diferente a Blumen ¿no? este es H. Blumen esta este sello es la idea de que a través de su calidad y diseño gráfico son libros prácticos y la idea es de que se presenten temáticas y textos con muy buena calidad editorial con muy buena calidad gráfica y se expongan básicamente temas divulgativos de alta divulgación ¿no? aquí tenemos temas de arte de literatura o temas monográficos con muy muy buen muy bien expuesto con mucha ilustración hasta inclusive kit de dibujo kit de manga o cosas así básicamente va dirigido a un público que básicamente es un muy muy observador o tiene que ver con el libro práctico ¿no? otro sello pequeño digamos pero está dentro del grupo básicamente se llama son temas de ciencias sociales humanidades y está dirigido a un público académico este sello es ITMO tiene alrededor de unos 50 títulos realmente son algunos son clásicos de este de este de este sello algunos textos ¿no? pasando al tema de los ebooks ¿no? también estamos en la conversión y en la en estar presentes en todo este tema de los de los ebooks que son muy importantes ¿no? actualmente tenemos 850 títulos que comercializamos en diferentes plataformas ahora les voy a comentar en su mayoría de esos 850 títulos son del sello ACAL y del sello siglo XXI España ACAL tiene alrededor de unos 600 títulos y siglo XXI España tiene unos 150 dentro de nuestro catálogo de ebooks los comercializamos de forma mundial no hay limitación en la mayoría de ellos es básicamente mundial en formato de pub las principales colecciones de esos dos grandes sellos para mencionarlo es la de básica de bolsillo que lo mencioné anteriormente la universitaria que son textos universitarios y desde siglo XXI España hay una colección que se llama 90 minutos que son textos introductorios biográficos de científicos literatos y filósofos básicamente 90 minutos se menciona porque además la idea de que se lea en 90 minutos son libros muy rápidos de rápida lectura introductorios para estos personajes importantes aquí dentro de nuestros ebooks hay autores destacados como Adorno esa biblioteca es una biblioteca que se considera está toda convertida en ebooks están libros como hay libros de Foucault hay una serie que se llama historia de la sexualidad de Michael Foucault entonces esa está convertida también hay obras de la Voxichet y desde luego que hay muchas obras de autores de literatura clásica que están dentro del catálogo de acá la distribución bueno en su mayoría estamos en los dos formatos en la venta directa a través de los grandes agregadores y también en distribuidores de de las plataformas universitarias o que abastecen a las bibliotecas como es el caso de Epson que nos tiene ahí en su en su catálogo igual estamos como saben todo mundo está en Amazon en Casa del Libro Europa manejamos desde allá en Google y como gran agregador actualmente está Bookwire que bueno pues atiende una cantidad de puntos de venta en todo el mundo incluyendo algunos distribuidores la mayoría de toda esta comercialización la realizamos desde España dado que la casa matriz está en España y los contratos están en España lo manejamos desde allá incluyendo ediciones que hacemos nosotros desde México están manejados desde allá pero a mí me interesaba mucho exponer mi catálogo para que sepan cómo cómo está conformado un poco la historia y ver cómo cómo estamos trabajando desde México ¿no? bueno pues un poco breve pero es lo que más o menos puedo compartir mi nombre es Raimundo Cruz ahí están mis datos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias sí por favor Raimundo si me puedes arrastrar el iconito a mi nombre el circulito este azul bueno muchas gracias Raimundo muy interesante tu catálogo quiero por supuesto agradecer también a Diego la participación del día de hoy quedaría pendiente ahora nada más abrimos un espacio para y bueno aquí justamente ya tenemos esta pregunta que nos hace Miguel Gama dice las instituciones que tengan ebooks adquiridos están en posibilidad de ofrecer el llamado a un préstamo digital controlado bueno Miguel EBSCO permite la posibilidad de tener un préstamo controlado sin embargo no es algo que está abierto por defecto sino que tenemos que manejarlo desde el administrador de la plataforma para lo cual yo te pedía que entres en contacto con mis colegas del área de ventas que te atiendan para poder gestionarlo igualmente esto pues depende siempre de la política de cada institución cliente si permite ese préstamo lo podrá eventualmente hacer y si no obviamente pues ni se habla de ello esta información pues puede estar disponible en pantalla cuando está activada esta opción así que repito para activarlo necesitas por favor conversarlo con alguno de mis colegas del área de ventas no sé si hay alguna otra pregunta esta es una pregunta hay otra pregunta que hace Mari Suezka ¿cómo ha sido el proceso de digitalización de las obras teniendo en cuenta los derechos de autor y la protección de propiedad intelectual de las creaciones originales me refiero a la parte jurídica a reserva de que tal vez Diego nos pueda participar con esto segundo yo quisiera mencionarles rápidamente que para que EPSCO reciba un material un título una colección de títulos de un editor el editor ya tiene que tener arreglados los derechos digitales de esa obra con el autor en este caso cuando EPSCO recibe cualquier contenido de parte de este editor ya está libre de hecho nuestro contrato lo explica tiene que estar libre de toda esta gestión de derechos digitales que tendría que hacer el editor con ¿cómo se llama? el autor mismo Diego si quieres también aportar obviamente estamos abiertos a escucharte muchas gracias Ricardo claro que sí de acuerdo contigo de inicio el editor tuvo que haber negociado con el autor y no solo con el autor sino si hay ilustradores fotógrafos o colaboradores en la obra negociar con todos ellos tanto a la versión papel si es que la hay como la versión digital y ahí hay un detalle importante en caso de que Mari lo vaya a negociar o lo tenga por ahí hay que estar muy claros en que la versión digital hay que establecer cuántos ejemplares o qué temporalidad va a tener esa negociación normalmente en el papel uno negocia no sé un tiraje de tres mil cinco mil ejemplares y en el digital los ejemplares son digamos que entre comillas infinitos entonces desde un inicio con el autor hay que ponerse bien de acuerdo si van a ser por número de ejemplares o ejemplares abiertos por un periodo de tiempo etcétera hay varias fórmulas pero también hay que hay que revisar eso y si nosotros cuando recibimos la obra para convertirla digital el editor nos garantiza que cuenta con los derechos necesarios para que nosotros podamos realizar esa obra y posteriormente distribuirla muchas gracias ok no tenemos ninguna otra pregunta aquí en el chat bueno pues tal vez solo me resta agradecerles a todos su participación desearles que bueno estos tiempos difíciles que nos toca vivir sea lo más tranquilo para ustedes y sus familias y que podamos bueno seguir reuniéndonos en este tipo de eventos y cualquier otro momento en un evento como siempre poderlo disfrutar en persona encuentros en persona a ver me parece que hay una pregunta más si a ver un segundo por favor a ver es una pregunta creo que para Raimundo dentro de las colecciones expuestas menciona arquitectura me gustaría saber si tienen libros de texto en arquitectura y qué cantidad esto te saluda francia de la república dominicana tienes tienes el micrófono apagado Raimundo ahí está sí ahí estamos gracias sí tenemos algunos textos de arquitectura de arquitectura sobre todo de ensayo no tenemos también libros de arte de arte contemporáneo este y podemos ofrecerlos también dentro de las plataformas de ustedes pero sí tenemos también de acuerdo muchas gracias hay una pregunta más de Macarena una no sé si es de una universidad o su apellido disculpe es posible aplazar un libro digital a un kindle no kindle utiliza un formato particular y en nuestro caso en nuestra plataforma escojos no permite la bajada de títulos de ningún archivo es siempre el acceso obviamente la navegación la búsqueda permite impresión de algunas páginas pero es imposible poder bajar un archivo desde nuestra plataforma no sé si hay alguna más me parece que no creo que no bueno nuevamente Raimundo Diego muchísimas gracias a todos a los colegas de ventas que nos acompañan también y bueno será hasta la próxima jueves donde vamos a tener la continuación de esta de este webinar con respecto a la biblioteca del futuro muchas gracias a todos hasta pronto muchas gracias hasta luego chao un saludo Gracias.